Esta importante partida presupuestaria asegura el desarrollo de la ciudad de Talavera. Así lo ha anunciado el alcalde Jaime Ramos, quien celebra que el proyecto de ejecución de las obras de alta velocidad comience a ser una realidad para la ciudad. Por fin estamos en un momento histórico en el que ya hay una partida para empezar las obras del AVE. Las obras del AVE, que de momento será tren de altas prestaciones, llámese como se quiera, pero había algo que no entendíamos y era que se estuviera dedicando todo el dinero a la parte de Extremadura cuando, lógicamente, el AVE Madrid-Badajoz, Madrid-Lipoa o Madrid tiene que pasar por Talavera de la Reina. En este sentido Ramos ha adelantado que espera poder concretar más detalles sobre cómo se desarrollarán dichas obras. Así lo pretende en la reunión que mantendrá con la ministra de Fomento, Ana Pastor, a quien desea plantear otra serie de cuestiones importantes para el desarrollo de Talavera. Vamos a tratar un tema absolutamente importante para nosotros. También figuran en los presupuestos una partida de 100.000 euros para proceder al estudio de la implantación del nodo logístico. Nosotros lo que queremos ya es no solo que figuren los presupuestos, sino que a la mayor brevedad posible podamos firmar el protocolo, podamos firmar el convenio por el cual se inicie inmediatamente ya ese estudio. Y aprovechando este encuentro en la sede del Ministerio de Fomento, Ramos pretende trasladar a la ministra la necesidad de suelo industrial para la ciudad de la cerámica.